¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va, Romeo? Buen día, muy bien. Vamos al primero de nuestros temas. Hablemos del latinobarómetro. La encuesta latinobarómetro 2016, que se divulgó el viernes pasado, mostró una caída en el apoyo a la democracia en Uruguay de 8 puntos si comparamos con la medición del año pasado, 2015. Según el estudio de este año, consideró que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno el 68% de los consultados, cuando en 2015 lo había hecho el 76%. Si bien nuestro país ocupa el tercer lugar en el ranking latinoamericano de respaldo a la democracia, este que acabamos de obtener es el registro más bajo desde que se realiza el latinobarómetro en Uruguay. Si ampliamos el foco, en la región, el apoyo a esta forma de gobierno tuvo su cuarta caída consecutiva y terminó situándose en 54%, dos puntos menos que en el año 2015. Desde que se conocieron estos números, saltaron las luces amarillas, los alertas. ¿Qué está pasando? ¿Qué importancia le dieron ustedes a este resultado? Fernanda, ¿vamos contigo? Sí, cómo no. Siempre estos informes son muy interesantes porque toman el pulso no solo de lo que pasa en el país, sino en la región. Y lo primero que me parece importante señalar es que hay que ver esto como eso, como el pulso de la región. Y cuando hablamos de un promedio de América Latina, en realidad estamos metiendo en una bolsa cosas bien distintas. Porque lo que vemos sí, que este promedio que en general decae, oculta movimientos distintos en distintos países que obedecen a razones muy distintas en los diferentes países. Entonces, quería hacer como algunas aclaraciones metodológicas muy generales antes de empezar. Primero, esta idea de apoyo a la democracia. Bueno, ¿qué es? Hay muchas formas distintas de medir apoyo a la democracia y hay más de un proyecto, además del latinobarómetro, que se dedican a estas cuestiones. Esta pregunta en particular, la que ha suscitado tanta atención de los medios, es una pregunta compleja, ¿sí? Que le ofrece al encuestado tres opciones. Y estas opciones son. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? ¿La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. O, la tercera opción, a la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Es una pregunta compleja, ¿sí? No todos los encuestados la entienden de primera, ni de segunda, ni de todas las veces que se les dicen. Es una pregunta que, de todos modos, funciona razonablemente bien. La usan la encuesta mundial de valores, la usa el barómetro de las Américas, se usa en otros contextos. Pero no es la única, también se miden otras cuestiones. Y sí, hay como una caída en el apoyo a la democracia que también se ve en otros indicadores, ¿sí? En la satisfacción con la democracia, en el apoyo a la idea de la democracia churchilliana, este concepto de que podrá tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. O sea, lo preferimos por sobre otros. Y en el caso concreto de Uruguay, Ignacio Suaznavar, que es uno de los responsables del estudio, esbozaba algunas explicaciones. Decía, bueno, hay un tema de expectativas. Los uruguayos nos acostumbramos a vivir en democracia, ¿sí? Y le exigimos más cosas a la democracia cada vez más. Entonces, a medida que crecen las expectativas, bueno, la democracia no, o el gobierno, o lo que la gente en su cabeza asocia, no está cumpliendo con esas expectativas. Entonces se produce esa brecha. Bueno, y esa brecha, ante la insatisfacción o la satisfacción parcial de esas expectativas, lo que sucede es que la gente, bueno, culpa al sistema. Y el sistema es la democracia. Esto no es un fenómeno nuevo, digamos. Tal vez sea un poco más novedoso en Uruguay. Pero en parte pasa por ese lado. Y después hay temas de coyuntura. Y uno que me parece que ha estado un poco ausente en algunos de los debates que yo he visto estos días es el tema de, en parte asociado a las expectativas, es el tema de la inseguridad, ¿sí? Y si vamos al caso de Brasil, bueno, es el tema de corrupción y demás, pero cuando la democracia falla en entregar esos productos que los ciudadanos esperan, bueno, la gente empieza a culpar. A los partidos, al primero, a los políticos y después al sistema todo. Sí, ahí en el tema de la seguridad posiblemente haya otros indicadores que también han sido divulgados, que aparecen en este informe, sobre todo la propensión al autoritarismo, que se mide con otras preguntas, pero que ha subido justamente. Es decir, es consistente con este movimiento. Pero me parece que hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? La primera es que esta medición, Latinobarómetro, es un emprendimiento que ya tiene más de 20 años y que tiene una gigantesca base de datos. Empezó en el 95, aunque con pocos países, luego rápidamente incorporó a la mayoría de los países de América Latina. Y por lo tanto tiene una serie de datos muy importante y hay que tener cierto cuidado con las variaciones bruscas de un año a otro. Esto vale para cualquier encuesta y lo hemos comentado sobre otras encuestas que han mostrado variaciones muy bruscas. No quiere decir que no haya un proceso de deterioro del apoyo a la democracia, de los valores democráticos, porque esto, primero, ya se percibía en puntitos menos, pero se percibía porque está ocurriendo en todos los países de la región, y porque tiene razones para ser explicado. Y a mí me parece que un aspecto interesante que está asociado a esto son los indicadores de intención de voto que hemos visto en los últimos días, o meses, ¿no? Hemos visto una fuerte caída de la intención de voto del Frente Amplio, llamativa para lo que venía ocurriendo, que no se traduce en un incremento equivalente de la intención de voto de los otros partidos, ¿no? Sino que ha generado como voto en blanco, indecisión. Claro. ¿Y qué pasa? Si la situación está mal, la economía no viene bien justamente en los últimos tiempos, está el problema de la inseguridad, hay otros problemas. Pero además, la gente no percibe en el sistema de partidos la alternativa, es decir, ah, ok, las cosas están mal, pero ahora cuando haya una elección viene este otro y lo va a arreglar, porque eso lo puede haber pensado cuando gobernaban los partidos tradicionales y entonces tenía la chance de que el Frente Amplio fuera el que resolviera la situación. Yo creo que ese es el escenario democráticamente perverso, ¿no? Que las cosas están mal, pero que además mucha gente ya no percibe quién va a arreglar las cosas que están mal. ¿Romeo? Bueno, creo que apreciando, sin embargo, tendencias dentro del latino barómetro y dentro, por lo tanto, de los límites cronológicos que cubren estas investigaciones del latino barómetro, el factor más preocupante es que el latino barómetro, respecto de estos temas, democracia, autoritarismo, satisfacción con los gobiernos democráticos, etc., no muestra cambios bruscos, sino deslizamientos persistentes, tanto en el plano de lo nacional, en lo que hace a la república, como también en el plano regional. O sea, el Uruguay lentamente parece irse distanciando de la afirmación neta de las convicciones democráticas en una región que también lo está haciendo. Y esta combinación me parece realmente inquietante. En el informe se dice, Uruguay ha sido históricamente el país de América Latina donde el apoyo a la democracia es más alto. Por lo tanto, esta caída abrupta que se da de un año a otro llama doblemente la atención. En 2016, Uruguay alcanza su punto más bajo en el apoyo a la democracia en 21 años. 68% decíamos. A mí me cuesta creer que este fenómeno no esté ligado a razones coyunturales que tengan que ver con la economía, con algunos fracasos del gobierno, con alguna situación que está viviendo el electorado del partido de gobierno. Me parece como que en esa caída hay una expresión de mucha frustración. No lo leo como un cambio en los valores de los uruguayos porque cuando miramos, por ejemplo, la pregunta sobre la democracia churchilliana, está bastante por encima. Está creo que en el 86%, que básicamente se ubica en un rango histórico. Ahí no hay modificaciones. Por tanto, yo sería un poco más cuidadoso en no armar una tormenta en un vaso de agua. Leí con atención las declaraciones de Suaznavar. Él habla de cuatro factores. La verdad que a mí me cuesta mucho trabajo encontrar el vínculo entre esos cuatro factores. Evidentemente, esos cuatro asuntos están haciendo ruido, pero habría que hacer estudios muy en profundidad. Repito los cuatro factores que maneja Suaznavar. Una peor coyuntura económica, que corre el velo sobre problemas que ya estaban presentes, sumada a expectativas más altas por una población sofisticada luego de años de crecimiento. Dos, la persistencia del problema de la inseguridad ciudadana. Tres, los problemas de la enseñanza, dado que a mayor nivel educativo se valora más la democracia. Y acá estaríamos teniendo un problema de deterioro educativo. Y en cuarto lugar, el deterioro de las instituciones democráticas. Los partidos y el parlamento, sumado a la percepción de que los políticos están más preocupados por buscar su beneficio propio que por resolver los problemas del país. Sí, los tres primeros factores estaban presentes el año pasado, el anterior, o sea, son como factores constantes. Me interesa mucho el cuarto, ¿no? El relativo a la opinión sobre las instituciones y los partidos políticos. Cuando en el 2005 gana el Frente Amplio, hay un salto radical en la evaluación que tienen los ciudadanos sobre algunas instituciones. Por ejemplo, el parlamento. La aprobación del parlamento crece aproximadamente 15 puntos y se mantiene a lo largo de casi 10 años. Al punto tal que el parlamento uruguayo era uno de los mejores evaluados del mundo durante muchas mediciones. A mí me da la impresión que eso lo que estaba expresando era que el electorado frentista que estaba muy contento y satisfecho con su gobierno era consistente y evaluaba también al gobierno como a las instituciones. Ahora que al gobierno le está yendo mal, yo sospecho que esa evaluación de las instituciones también está cayendo. Y tal vez acá lo que deberíamos pensar es, bueno, en qué medida la cultura política uruguaya es tan sofisticada o fina como para poder discernir entre régimen de gobierno y resultados de gobierno. Me parece que eso no está sucediendo. Yo creo que hay un problema acá con la atribución de causas a estos movimientos. Justamente otro emprendimiento que es el barómetro de las Américas es que Fernanda justamente es la responsable para el trabajo que se hace en Uruguay y tiene otras responsabilidades adicionales. Esa es la competidora. Bueno, una especie de competencia. Pero no, lo que yo quería decir es que cuando se presentan los informes del barómetro de las Américas, tienen por estrategia asociar los movimientos de la opinión pública a ciertas variables estructurales, a cómo pesa la educación, a cómo pesan estos factores, cruzando variables, apuntando justamente a la búsqueda de explicaciones de las variaciones. El latinobarómetro no tiene esta costumbre, digamos, este estilo de presentación, sino que nos presenta cómo varían las opiniones de un año al otro, cómo varían entre países. Son las dos variantes. Entonces, ¿qué ocurre? Es difícil atribuir causas si no conocemos cómo se relaciona la variación de la opinión con otras variables que podrían ser las causas. Ahora, yo creo que hay una cosa importante, porque la economía lidera mucho las percepciones. En Uruguay se había visto, y en varios países de América Latina, que la satisfacción con la democracia, que es otra pregunta, es más dependiente de la coyuntura, y que el apoyo a la democracia era más estructural y más estable. Pero fíjense que Uruguay, en el apoyo a la democracia, está teniendo el registro más bajo de toda su historia. Sin embargo, no está teniendo la crisis económica más grave de todo este periodo, porque ya la tuvimos en 2002. Esto quiere decir que el apoyo a la democracia que estamos encontrando hoy es peor que en el peor momento de la economía. Por lo tanto, la economía puede estar detrás de esto, pero hay que combinar la economía. Yo creo que más que con los factores de la educación o algunos otros, con los factores del escenario político. Es decir, cómo la gente ve que van las cosas, cómo el gobierno, cómo el sistema le resuelve o no le resuelve problemas, pero también cómo cree que la democracia le ofrece alternativas. Y yo creo que ese es el centro del asunto. ¿Hay otras interpretaciones o no? ¿Complementos? ¿Romeo? Quizás más bien complementarias. Suaz Navar, comentando estos resultados de la última medición del latino barómetro, ha aludido a una encuesta sobre valores que hace también su empresa, la empresa donde él dirige el departamento de opinión pública, equipos consultores. Y que la ha hecho por lo menos en dos oportunidades separadas en el tiempo. Y lo que ha expresado públicamente Suaz Navar es que la encuesta de valores de equipos consultores revela un cambio importante de valores o de proyección de los valores en la opinión y en las orientaciones de la opinión pública uruguaya. Un cambio que, en fin, para etiquetarlo simplemente, se puede denominar de prevalencia creciente, gradual, pero creciente, de valores autoritarios. Un cambio de orientación. Y yo creo que no rechazo nada de lo que acaba de expresar Daniel Buquet, pero agregaría que buscando causalidades de este descenso de la adhesión a la democracia en el Uruguay, tendríamos, con toda la cautela del caso, que agregar a lo que él ha señalado un deterioro de la cultura democrática en el país. Creo que, quizás no en términos estadísticos, pero creo que es comprobable ese deterioro en distintas perspectivas. No sé si vuelven sobre ese punto, porque tengo algún comentario de la audiencia interesante para agregar. No, alguna puntualización sobre lo que decía Romeo. Cuando hablamos de valores autoritarios, y entiendo que a lo que se refería Suaz Nábar es al capítulo Uruguay de la encuesta mundial de valores, que también es un proyecto mundial, como su nombre lo indica, no estamos hablando necesariamente, y me parece que es importante aclararlo, de valores que tengan que ver con clamar por un gobierno autoritario. Estamos hablando de un espectro mucho más amplio de valores autoritarios, que tienen hasta que ver con la posición respecto de cómo se educan los hijos, de qué valores deben primar a la hora de generar la ética familiar y demás. Pero valores de... Yo me refería a valores, no a adhesión a un régimen. No, no, pero desde luego, cuando hablamos de valores autoritarios, no es simplemente la adhesión a un régimen de un tipo, sino es un espectro mucho más amplio de actitudes. Pero también valores de convivencia. Sí, también. Familiares y de convivencia macro. Héctor, desde la audiencia, pregunta ¿cuánto puede influir en este resultado el hecho de que, a medida que pasa el tiempo, cada vez opina más gente que no vivió la dictadura? Hay estudios que han sugerido eso, esa idea de que el efecto temor o el efecto, digamos, a la salida de los régimenes dictatoriales, cuando emergen nuevamente las democracias, bueno, hay una ebullición de la participación política y cívica, ¿no? Y un gran apoyo a esa idea por el temor a no volver a. Pero hay otras variables que influyen y tienden a influir más que el efecto vital, digamos. Se ha hablado, de hecho el informe de Latino Barómetro habla de esta incapacidad de transmisión intergeneracional de valores democráticos, pero no aporta demasiada evidencia. No, acá estaríamos hablando de la dificultad de transmitir de generación a generación, digamos, el horror por la dictadura. Bueno, pero que debería traducirse en el apoyo a los valores democráticos, en definitiva, ¿no? Daniel. Sí, a los más jóvenes les cuesta mucho contrastar contra algo, porque en definitiva los que nacieron en democracia solo conocen esto y tienen todo el derecho del mundo de molestarse o estar enojados si les parece mal. Ahora, a mí cuando tratamos estos temas siempre me gusta recordar un trabajo del politólogo español, español-alemán, Juan Lins, en un libro maravilloso que se llama El quiebre de la democracia, donde él muestra cómo los regímenes políticos, en particular la democracia, depende muy fuertemente de dos asuntos, ¿no? Uno es la legitimidad del régimen y otro es la eficacia y la eficiencia que los gobiernos presentan. Y él muestra, para algunos casos en particular, España, en la década del 30, la Alemania de Weimar, cómo un deterioro muy fuerte en la eficacia del gobierno termina restando legitimidad y a la larga se transforma eso en un cóctel peligrosísimo para el mantenimiento del régimen democrático. ¿Qué quiere decir pérdida de eficacia? Bueno, cuando algunas políticas públicas tienen que resolver algunos asuntos graves que la gente percibe como problemáticos y que durante un largo tiempo esas políticas públicas no lo logran resolver. Eso genera un gran descreimiento y una pérdida de legitimidad. En el caso de Uruguay uno podría pensar, bueno, hay algunas políticas públicas que vienen fracasando sistemáticamente, ¿no? Por lo menos que las soluciones que se promueven no resuelven las dificultades que esbozan los diagnósticos. por ejemplo el tema de la seguridad, ¿no? O sea, la gente se siente insegura, el gobierno implementa programas y planes de seguridad, sin embargo, la gente sigue percibiendo que vivimos en una sociedad insegura. Eso genera, evidentemente, una frustración. Con la educación podría pensarse lo mismo, pero también con un montón muy grande de asuntos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Al percibir eso como ineficacia, como ineficiencia de parte del gobierno, bueno, a la larga eso termina dañando la legitimidad del régimen. Hay una cosa que es importante porque capaz que acá está sobreentendido que este cambio, esta caída en el apoyo a la democracia, de la población, tiene algo que ver con la posibilidad de que la democracia se frustre y se termine. Entonces, es importante porque el desprecio por la democracia, el generalizado desprecio por la democracia es el caldo de cultivo de gobiernos autoritarios. Pero no hay, no es que una cosa esté directamente asociada a la otra. Porque justamente así como Lins hace esa elaboración tan interesante, otro politólogo muy importante que es Zeworski se preocupó por demostrar que para que la democracia se mantenga no se precisa nada parecido a la legitimidad. sino que los jugadores más relevantes del juego prefieran jugar en democracia a cambiar el régimen. Y entonces yo creo que acá es importante hacer como esta distinción. Por más que se deteriore el aprecio que tienen los ciudadanos de América Latina por las democracias, la perspectiva de los regímenes autoritarios en nuestra región todavía es muy lejana. porque por más autoritarios que se vuelvan los ciudadanos la alternativa autoritaria no está disponible y esperemos que no esté disponible por mucho tiempo más. Y agrego una puntualización en los países que así lo perciben los ciudadanos se han disparado los valores de apoyo a la democracia y se ve claramente en el caso de Venezuela y de Argentina más recientemente. Sí, yo no quitaría de la consideración la cuestión de la legitimidad. En ese sentido creo que el INSS acierta más que el Presborsky. Y en relación a nuestro país dos observaciones brevísimas. Por un lado a mí me tiene muy impresionado el hecho de que el Poder Judicial está sufriendo un excepcional ahogo presupuestario ante la indiferencia generalizada de la opinión pública. Y no es que los jerarcas del Poder Judicial y las gremiales de magistrados no hayan hecho reiteradamente advertencias al respecto. Y no es que no falten algunas medidas que deberían haber provocado reacciones de otra envergadura como el anunciado se concrete o no cierre de juzgados en muchas localidades de segundo orden pero importantes en el país. Y por último quería decir no nos olvidemos que nos sirvan estas luces amarillas y tendiendo a naranja que nos sirvan para pensar en la educación democrática en la democracia y los valores democráticos en la educación formal. Porque era un punto que se atendía hace muchas décadas con preocupación y yo no sé si no lo hemos dado quizás por salvado prematuramente. Me dejan contar una anécdota al respecto de lo que dice Romeo. Hace tres o cuatro años más o menos hicimos una encuesta con el Instituto de Ciencia Política para un estudio elaborado para el Parlamento estábamos estudiando la imagen del Parlamento y entre la batería de preguntas que hacíamos una de ellas era ¿me podría decir usted cuál es la principal función del poder legislativo? Una pregunta muy obvia ¿no? Como para que todo el mundo dijera hacerle ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Más o menos ¿no? Un 30% de los uruguayos no respondieron la pregunta y eso pasó en el 2013 y también pasó en el 2008 en el 2003 era 33% el 2008 era 31% pero un tercio cuando empezamos a mirar quién era ese tercio eran sectores sociales con bajo nivel educativo que habían abandonado obviamente el sistema formal y que en cierto modo cuando uno revisaba el tipo de educación que habían recibido en ningún momento se habían topado con ningún momento de educación formativa en materia civil y eso si no lo hace la educación formal si no lo hacen los partidos bueno lo que estamos teniendo y no lo hacen las familias lo que estamos teniendo es una parte de la población que está perdiendo valores cívicos y por ende democráticos no lo hacen Gracias.